Buenas noches amigos, de esta manera empezamos, Aliados por la Seguridad. Segundo Vargas Moyán es el nombre de uno de los cinco prófugos del penal de Lurigancho y su testimonio es pieza clave para que la Fiscalía Anticorrupción determine quienes estuvieron detrás de esta escandalosa fuga. A continuación, sepa cómo cayó el alias Cholo II y su revelador testimonio a los agentes de la División de Investigación de Robos. 34 días después de su fuga, Segundo Vargas Moyán, alias Cholo II, uno de los cinco reos que escaparon de la sala de audiencias del penal de Lurigancho, fue recapturado por los agentes de la División de Investigación de Robos a la salida de una de sus guaridas en San Juan de Lurigancho. A continuación, no solo conoceremos los detalles de su captura, sino también les mostraremos en exclusiva sus declaraciones ante la policía, donde Vargas Moyán narra paso a paso su fuga, cómo se mantuvo oculto por más de un mes y además, un dato sumamente importante que conduciría en las investigaciones a las verdaderas personas que los ayudaron a fugar. En estos momentos, la policía presenta a Segundo Vargas Moyán, alias Cholo II, uno de los cinco delincuentes que escaparon de una sala judicial del penal de Lurigancho, implicado también en la muerte del periodista Luis Choy Sandoval. Luego de un paciente trabajo de inteligencia, Segundo Vargas Moyán, alias Cholo II, fue recapturado el pasado martes por los agentes de la División de Investigación de Robos, cuando se desplazaba en un mototaxi, en las inmediaciones del asentamiento humano La Rinconada, en San Juan de Lurigancho. Caía por cuarta vez el cabecilla de los Malditos de Sanyón, una peligrosa banda dedicada a asaltar diversas entidades financieras y comerciales, a la que también pertenecían los ahora desaparecidos Puerto Rico y Lucano. Para empezar, este sujeto tiene tres ingresos al penal por delitos contra el patrimonio en robo agravado, con violencia. Dentro de los robos establecidos, que ya ha sido denunciado con el atestado correspondiente, participó en los asaltos a los bancos aztecas, al Escochabán, en el Escochabán de San Juan de Lurigancho hieren a un policía, o sea, no escatiman en disparar. El pasado 18 de junio, con la recaptura de Carlos Timaná Copara, alias Timaná, y los otros dos prófugos abatidos en un enfrentamiento con la policía, Edgar Lucano Rojas, alias Lucano, y Jonathan Sepúlveda o Lindomar Hernández, alias Puerto Rico, el asesino confeso del periodista Luis Choi, los pesquisas de la División de Investigación de Robos continuaban con la intensa búsqueda de los que faltaban, y Ancarlo Segarra Cuadros, alias Careca, y Segundo Vargas Moyán, alias Cholo II, orientando así, en el caso de este último, a su entorno más íntimo. En el caso de Segundo Vargas Moyán, se estableció otra estrategia, basada principalmente en sus debilidades. Dentro de la estrategia llegamos a tener conocimiento de que este individuo tenía cuatro mujeres, entonces las identificamos y comenzamos a ubicar la zona donde posiblemente él tenía que llegar, porque no puede vivir aislado. Tal es así que se montaron grupos operativos durante las 24 horas, desde el día 12 de junio. Estas acciones enmarcadas dentro del plan Cazador II, permitieron establecer que Segundo Vargas Moyán, frecuentaba a menudo la casa de sus parejas sentimentales, situación que le facilitó a la policía centrar el objetivo. El día de ayer, a las 23 horas, se le observó, cuando llegó en un mototaxi, con un chullo y un pasamontañas. Lo que nos llamó la atención es que el chullo y el pasamontañas, si bien es cierto era para cubrirle el rostro, pero lo delató porque estaba demasiado cubierto. Y más las características acá hay, entonces procedimos a intervenirlo. Claro, entonces, ¿qué cosa sucedía? De que nosotros sabíamos que este individuo está armado y que tenía que cometer delitos para poder subsistir. Logramos reducirlo, lo identificamos plenamente por la cicatriz y como nosotros ya lo habíamos capturado en una primera oportunidad, entonces ya no puso resistencia. Ya frente a la policía, Vargas Moyán comenzó a dar su versión de los hechos, una historia hasta ahora solo contada por el controvertido Timaná sobre cómo fugaron de la sala de audiencias del penal del Urigancho. Quienes son sus cómplices no debieron estar en dicha diligencia y las cosas que le habrían contado los desaparecidos Puerto Rico y Lucano sobre el asesinato del periodista Luis Choy. Él indica que a él lo invitaron, porque justo estaba ese día en la audiencia. Entonces, los detalles los están investigando la Fiscalía Anticorrupción y ya se les ha notificado para que vengan y hagan el trabajo a lo que a ellos les compete. La verdad, no sé, a mí lo que me habló es el final, ¿no? ¿Qué cosa te encontró el final? A mí me dijo en el momento, pero me saqué loco, nos vamos a irme. Yo la firme estoy económicamente bajo, ¿no? Le digo, yo no tengo plata en mi barrio. Y Puerto Rico, el otro me dice, cabezón B, me dice, así me llama ellos, pero cabezón B, ¿qué hay? Le digo, súbeme. Y luego comienza la firme, nos vamos a irme. ¿Qué te dice eso? Que nada. ¿Los opinamos? ¿Ese mismo día? Ese mismo día. ¿Qué pasa? Nos vamos a ir, compadre. Me dice, quedando, le digo, vamos a jugar, compadre. Me dice, me sacan, me enseñan una bolsa con papeles y había un fiarro ahí. Y me dijo, vamos a abrir la plancha. Y me sentí tan así, un cuadrado así. Por ahí vamos a abrir, compadre. Y comenzaron a ellos a hacer sus cosas, a abrir su lata. ¿Quién abrió la lata? Todos, todos abrieron, o sea, todos ayudaron a abrir. Ya. ¿Quién salió primero? Sí, más nada, pero salió primero. Ya. Un día ahí Lucano. Ya. Careca y después Puerto Rico. Y me dice, me compadre, ven, pero me disculpe, le sigue. Ya. Ya, le seguí. Y incluso salió a la seminal. Claro, salió a la seminal. Ya, pero sin el control normalmente uno deja un DNI y sale recogiendo su DNI. Sí, sí, pero nadie, pero Puerto Rico, ellos salieron saltando por sí, nosotros yo pasé por la tranquila, porque como es un fierro en triángulo que gira, yo me apegué a Careca, que como Careca estaba con ropa de vestido y estaba así, como estaba. Ya. Y me dice, apégate a mi costado, me dice, como si fuera abogado, como estaba con un papel. No, apégate, me dice, para que no arroche, camine, no mames. Y me dice, padre, me salió caminando. Ya. Nos ha referido cómo ha sido la fuga del penal, desmiente la información que dio Timaná. Entonces, la forma y circunstancias. Entonces, claro, todo eso, como le digo, eso ha sido en una entrevista, pero eso tiene que ser formalmente ahora con presencia del fiscal, ¿no? ¿Algún policía los ayudó? Yo desconozco. ¿Te comentaron de algún policía? Nada, nada, desconozco. He visto la prensa que me habló un montón de cosas, pero yo de eso desconozco. Después que te fugas, ¿tuviste contacto con el Timaná, con el Dominicano y el Ocano? Para nada. Una de las contradicciones entre Timaná y el Cholo II es acerca del vehículo que los esperaba en los exteriores del penal. No, 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 no. No, 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 no. Pero me imagino que ellos han cuadrado sus cosas porque han estado juntos en el mío para avión. Y los veo que subieron, 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 subieron y les he seguido. ¿Te subiste el carro? Yo les vi con ellos. ¿Todos subieron al carro? Sí, como estaba yo. ¿Quién manejaba el carro? No lo conozco yo. Es un tío, pero no lo conozco. ¿Cómo le decían? La verdad que en día tenemos. ¿Cómo le decían? Nada, Chapa. Ya, bueno, ya. Solamente ellos subordinaron el Andero, me imagino, ¿no? Ya, se subieron al este hecho un plazo. Salimos como, salí de para acá, ¿no? La ruta, la primera entrada que hubo, la mano izquierda, entró al carro. Otra contradicción es que según Carlos Timaná, ellos habrían abordado juntos el mismo vehículo hasta un punto específico en que deciden separarse. Entran por Cajadea o salimos por ahí por el ritmo y ahí cruzamos el puente de Tangna y ya nos dejaron en Tangna en toda la esquina. Los cinco y ahora nos tengo. Sin embargo, Vargas Moyán da otra versión. Cuenta que alias Careca, tras su fuga, abordó otro vehículo y que él solo los acompañó por unos minutos. Antes de llegar a la avenida Vice, yo me bajé, le digo, compadre, la firma iba por mi lado. Ya me dijeron, compadre, cabezón, a la firma, ya tuve, ya tuve, ya tuve, pues, ya tuve, por tu lado. Yo tomé un micro y me dirigí hacia la casa de mi hermano que vende comida. Pero no... ¿En dónde? Es en Montenegro, pero no llegué a llegar porque lo llamé, tuve temor, ¿no? Ya. De involucrarlo en mis cosas, todo eso. Los investigadores de la división de robos insisten en preguntarle cómo llegaron a coincidir todos ellos. Timaná, Lucano, Careca y Puerto Rico, todos juntos el mismo día, en la misma sala de audiencias. Me parece muy raro de que justo se encuentren todos, quizás son diferentes audiencias. No, no, pero tengo entendido yo que Puerto Rico no ha estado en esa audiencia. ¿Y qué hacía ahí entonces? ¿Cómo apareció ahí? Eso es lo que no sé, pero eso es lo que yo tengo entendido, porque yo sí he estado con Lucano, sí he estado. Precisamente el mismo Segundo Vargas se pregunta por qué allí estaba Lindomar Hernández, alias Puerto Rico, el asesino confeso de Luis Choy, cuando no tenía previsto asistir a dicha diligencia. ¿Cómo logró entonces salir del penal de Piedras Gordas? Por haber sido cómplice en varios delitos junto con Lucano y Puerto Rico, y haber sido capturado junto con ellos en un asentamiento de Ventanilla, Segundo Vargas Moyán fue preguntado por el caso del asesinato del fotógrafo Luis Choy. Coméntame, ¿qué sabe de Choy? Solamente sé cuando lo habían mandado a matar, un tal Fortachón, que eso de ahí, sus comentarios de ellos, nada, ni siquiera he tomado el caso de conversar, porque yo he tenido problemas con ellos, no hemos tenido conversación, de repente, como dice, de causa, no hablar, o el padre que fue, o quien te dio, no hemos tenido conversación, hemos tenido problemas. Lo que yo me he enterado es acá ya, cuando he estado detenido, acá, acá adentro, que él había matado a Choy, que había sido... ¿Conversaste con ellos en Alcalabozos? Acá en Alcalabozos. Que él, acá me enteré, y ellos pensaban que yo lo había lanzado, porque los policías que me estuvieron, dicen que le han dicho que yo lo había lanzado, ¿cómo lo voy a lanzar? Le digo, si yo no sé lo que te has hecho tú, yo no sabía ni que habías hecho tu chamba. Y él me dijo, pero si yo te había comentado ese mismo día que pasó, cuando estábamos tomando la piel, o sea, que le digo, ese día, ese día que ellos lo mataron a Choy y... ¿Qué te lo mentó? O sea, él me dijo que, pero solamente me dijo soplón, porque tú me tienes que lanzar. Yo no desconozco, le digo, yo ni me acuerdo cómo te voy a lanzar, le digo. Segundo Vargas Moyán, viene siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción para determinar los detalles de la fuga de la sala de audiencias del penal del Urigancho y ubicada a los verdaderos responsables de este hecho. Mientras tanto, todos los esfuerzos de la policía están dirigidos en dar con el paradero de Giancarlo Cegarra Cuadros, alias Careca, el último prófugo por recapturar. Careca va a ser capturado y es preferible que se entregue, porque va a ser capturado. No, ahorita está con suerte, pero su suerte se le va a acabar. Bueno, para la Policía Nacional era un objetivo, era un reto para la Policía Nacional la captura de estos cinco sujetos. Por lo menos cuatro ya han sido ubicados, solamente nos falta uno. ¡Bravo! 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 Como lo ha mencionado el general César Cortijo, solo falta uno por capturar. Giancarlo Cegarra Cuadros, alias Careca, quien ya estaría acercado por la policía.